Rosy, mira tu muñeca, está bien peinada, bien bañada, lo acabo de bañar, mira, hermosa tu hija, mira, es el amor de mi vida y por la razón por la que seguimos guerreando. Kendra tiene 8 años y desde sus primeros meses de nacida comenzó una batalla por su vida. Tras un largo andar, la niña originaria de la localidad San Pedro Buenavista del municipio de Villacorzo, Chiapas, fue diagnosticada con anemia drepanocítica. Le luchamos de 4 a 5 años viajando a la Ciudad de México para llegar a obtener el trasplante de médula que se va a llevar a cabo a principios del mes de marzo, si no es antes que lo llame. Estamos en espera nada más nosotros. Fue duro, duro, porque como mamá no queremos que somos enfermos. Veo el dolor de mi hija, lo he visto entre la vida y la muerte, lo hemos internado con 4 de hemoglobina, este cuerpecito casi lleva como 35, 36 transfusiones. La menor junto con sus padres han sorteado la hostilidad de algunos médicos, pero también han encontrado profesionales de la salud que les dieron esperanza. Dios no nos da lo que no podamos soportar, porque Dios nos da todo. Sí, se lo agradezco mucho y que Diosito los bendiga, que tengan sus trabajos todo el tiempo y se los digo de corazón. La expectativa de vida es una, que quede buena primeramente Dios o se alarguen las transfusiones. ¿Qué es lo? Para mí sería, para mí yo quiero la sanación perfecta, ¿no? La sanación perfecta, pues. Y si no, pues sería la transfusión. Si la otra, la voluntad de Dios. Kendra apenas comprende la lucha que enfrenta, pero ya sabe que quiere ser de grande. La ilusión de ella enfermera, dice, bueno, no sé si por venganza de tanto piquete, pero quiere ser enfermera, dice mi ficha. La salud de la pequeña depende de un trasplante de médula ósea. Su hermana Yatsiri será la donadora. Sin embargo, su familia debe costear los gastos que generará su estancia en la Ciudad de México, donde será atendida. Ahorita tengo una prioridad. La prioridad es conseguir lo económico, el efectivo para poder estar la estancia allí en México. No podemos trabajarlo al cien. ¿Por qué? Porque somos personas de una, de bajos recursos. Y la otra, si yo me enfoco en el negocio, no me da. No me da porque con qué trabajo sale el sustento para la ciudad. La familia de seis integrantes es de escasos recursos. Apenas subsisten con los ingresos que genera su negocio de antojitos. Ahora, pues nosotros la realidad, pues necesitamos el apoyo económico porque la verdad, este, allá es muy difícil la estancia en México. Es muy difícil la estancia en México y para costear algunos medicamentos que nos pidan para todo eso, ¿no? Para nuestro viaje, porque la verdad, la recuperación de Kendra va a ser como de cuatro, cinco, seis meses. Casi una década de viajes buscando respuestas y tratamientos parece que está por concluir con el trasplante que Kendra necesita. Tú me lo regales, mija. Tú me lo regales, mija, nada más. ¿Cómo le vamos a hacer saberlo? Pero ya, ya, es lo único. El menor de los Estrada, Trujillo, envió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al cantante chiapaneco, Julián Álvarez, un mensaje de ayuda. Queremos pedirle a la cabecita de algodón a Julián Álvarez, que lo apoye a mi hermana Kendra Julián para su salud. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.